Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Santos Laguna confirma a Pablo Repeto para el 2024. El uruguayo Pablo Repeto continuará como estratega de los guerreros para el inicio del clausura 2024 en la Liga MX. Así lo comunicó el mismo club Albiverde mediante un bulendín de prensa en el que detalla el regreso de los jugadores de su periodo vacacional. Les informamos que el primer equipo de Santos Laguna rompió filas e inició su periodo vacacional, indica el comunicador que agrega. El viernes 15 de diciembre, el plantel reportará en las instalaciones del territorio Santos Modelo para comenzar la pre-demorada rumbo al torneo clausura 2024, bajo las indicaciones del cuerpo técnico de Pablo Repeto. Y por último, señala, en los próximos días les compartiremos la planeación correspondiente, incluyendo partidos de preparación. Luego de quedar eliminados el domingo por la noche en el Play-In en León por la Fiera, que se medirá en los cuartos de final de la liquilla a Líder América, el club comunicó que el comité deportivo sesionará para realizar el análisis y evaluación correspondiente para definir las acciones a seguir rumbo al clausura 2024. Con esto dispararon las dudas que quedaron en la afición lagunera después de la eliminación ante León en el último partido del Play-In de la apertura 2023. Y con este siguiente torneo, el estratega uruguayo comenzará su segundo torneo completo con el equipo, ya que en el clausura 2023 solo estuvo presente en el último partido de fase regular, así como repechaje y cuartos de final. Por otro lado, Santos, un equipo destinado a perder a todas sus estrellas. Santos no pudo colarse a la liguilla del fútbol mexicano. El cuadro de Torreón se quedó muy cerca de firmar una remontada épica en contra de León el día de ayer. Sin embargo, los del norte del país se quedaron a un tanto de firmar el 3-3 que hubiera llevado todo a la ronda de penaltis. Este fracaso dejó al grupo Orlegui sin representación dentro de la etapa final del fútbol nacional, pues semanas atrás Atlas, el otro equipo de la empresa, también se quedó en el camino. Siendo así, los tiempos de cambio dentro del club no solo están por llegar, sino que ya han comenzado. Parece inevitable que el equipo sufra una limpia del plantel, en parte involuntaria, pues todo se está cocinando para que los de Torreón pierdan a sus grandes estrellas. Algunos incluso ya tendrían un acuerdo total con otros equipos de la Liga MX. El primer nombre cuya salida está prácticamente cerrada es Omar Campos, quien continuaría su carrera en las filas de la América. Además, Juan Bruneta, para muchos el mejor futbolista de la Liga MX, también podría salir del club y su destino estaría en Nuevo León, hoy más cerca de Tigres de Monterrey. Además, hay tres nombres más en la mesa de las posibles salidas. Son los de Carlos Acevedo, Alan Cervantes y el campeón de goleo Harold Preciado. En el caso de los dos primeros, ya están siendo sondeados por clubes de peso en la Liga MX, como lo sabían Cruz Azul y Chivas. Mientras que el colombiano no solo tiene mercado dentro de México, también clubes de la MLS ya están haciendo todo lo posible para conseguir su fechaje. La lista se cierra con Mateus Doria, quien ha pasado de ser estrella del club a descarte total y ha sido notificado de su salida en enero. Se avecinan tiempos de cambio en Santos y todo indica que estos seis jugadores serían los primeros en tomar la puerta de salida. De momento y con la eliminación de la Liga MX, Pablo Repeto ya suma 24 partidos comandando a los de la comarca Launera, en los que ha conseguido 9 victorias, 3 empates y 12 derrotas, un total de 53 goles anotados por 56 recibidos. Los guerreros cerraron su participación. En la actual temporada después de caer ante León en calidad de visitante, pero antes de este encuentro, derrotaron a Mazatlán en la primera ronda del play-in, justamente para asegurar su puesto en el segundo encuentro de esta ronda y así tener su última oportunidad de clasificar a la liguilla. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.